Música 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 Aquí ya me lave Melave Que ya subi Nave Aquí ya me lave Melave Que ya subi Nave Nave Jaga sara Fereya me tuchisana Koi paba Menta Dile da avara Tere tere pe kaha se Yaba Música Haki ya me lave Melave Que ya subi Nave Nave Haki ya me lave Nave Que ya subi Nave 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 Esta te le da a barateri terpegaseada Ah, que yo me lave Que yo subi la lave Ah, que yo me lave Que yo subi la lave Que yo subi la de Ah, que yo le de Que yo subi la lave Que yo subi la lave Que yo se Quero suyo L Kazakhstan Languair SIP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.